Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Con alegría nos reunimos para celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Mirándolo a Él, que es el camino, la verdad y la vida, encontramos el ejemplo perfecto de humildad y sencillez, siempre con los brazos abiertos al hermano y con el corazón ensanchado para amar. Que viviendo profundamente este encuentro con el Señor, podamos nosotros también ser bendición para nuestros hermanos. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, hoy en este domingo, décimo cuarto del tiempo ordinario. Como siempre, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos ayuda para que debemos parte muy importante de nuestra propia vida, que nos podamos comprometer cada vez más en la evangelización, en traer el reino de Dios en nuestra comunidad. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos limitados y pecadores ante el Señor. Oremos. ¡Oremos! Gloria, juve, neco, llante llara. Oremos. Gloria, juve, neco, llante llara. Oré, oré a jubereco, Jesucristo, oré, oré a jubereco, Jesucristo, 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 oré a jubereco, Jesuc ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres! ¿Qué ha el Señor? Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias Rey Celestial Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Hijo de Padre Tú que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo A quien de nuestras súplicas A quien de nuestras súplicas Tú que estás sentado A la derecha del Padre En piedad de nosotros De nosotros Ten piedad Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra pasan los hombres Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra pasan los hombres Porque sólo tú Sólo tú Sólo tú Sólo tú Eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Señor Sólo tú Señor Sanjísimo Jesucristo Rey Celestial Rey Celestial Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu Santo En la gloria del Padre Amén, Amén, Amén. Oración Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Amén, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Señor. Bendeciré tu nombre eternamente. Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Bendeciré tu nombre eternamente. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre eternamente. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré tu nombre eternamente. El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. Bendeciré tu nombre eternamente. Bendeciré tu nombre eternamente. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no puede ser de Cristo. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús, habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales. Por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo, ¡Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré! Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo Jesús que ha traído aquí una gran novedad, ¿verdad? ¿Cuál es esa novedad? No es la fuerza humana, ¿verdad? La que va a vencer. Por eso que aquí está comenzando luego ya con esto, ¿verdad? Que Dios dice, ha ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes. Esta es la gran novedad, porque antes de que ocupear la llegue a calcular. Cuanto maña lleva un baretea, lleva cuanto maña lleva un baretea, ahí parece que vamos descubriendo y que podemos hacer grandes cosas. Y saben qué, queridos amigos, cuanto más nos hacemos baretea, cuanto más nos apoderamos de las cosas, así humanamente mirando podemos decir, sí, aquí hay muchas, muchas cosas que se están moviendo detrás de eso. Entre eso sobre todo el dinero, se mueve también el poder, todas esas cosas. Pero en el fondo, en el fondo, ¿saben qué, queridos amigos? Yo por lo menos no veo que tengamos un país donde exista cero corrupción, por ejemplo, ¿verdad? O cero delincuencia, por ejemplo. Al revés, al revés. Cuanto más nos hacemos poderosos, cuanto más nos hacemos multimillonarios, cuanto más entonces estamos acaparando las cosas, ¿qué es lo que estamos produciendo? Estamos produciendo el infierno aquí en la tierra, ¿entienden? Eso es lo que estamos produciendo. Entonces, hay que saber utilizar de las riquezas, hay que saber utilizar de este don tan lindo que Dios puso en el corazón del hombre. Utilizando, ayudando a despertar, activar un poquitito, ¿verdad? La materia gris que tenemos ahí, pero todos, todos, todos. Entonces, todos tenemos que ayudarnos como comunidad. Y entonces, por eso el Señor aquí dice, ¿saben qué? Esto ha ocultado a los sabios y a los prudentes. Estas cosas han sido ocultadas a los sabios y a los prudentes porque ellos simplemente están sobre eso, como si fuese que esa sea la solución. Pero después, yo no veo solución, ¿verdad? Las has revelado, sin embargo, a los pequeños. Yo eso veo, por ejemplo, en los santos, me doy cuenta. Miren un poco en San Francisco de Asís. Boria, Ushampín, se desprendió de todo. Hasta su ropa se desvistió y le tiró ahí. Su papá era un multimillonario de su tiempo. Miren en todos los santos cómo se desprenden de las cosas. Pero, sin embargo, son los que después hicieron o hacen que el mundo esté de pie con los valores y principios. Educación, salud. Un Camilo de Lelis, por ejemplo, este santo, ¿verdad? Que es patrono de los hospitales, de la salud, etcétera, etcétera. Y después parece que nos vamos adueñando y, sin embargo, después tenemos muchas dificultades y no llegamos, no llegamos. Aquí mismo, en nuestro país, ¿cómo estamos con nuestra salud, verdad? ¿Cómo estamos con nuestra salud? Pudiendo estar súper bien, ¿verdad? Añandebe, uña y coteñe, épico, que te venga un santo, ahí un pobre, un humilde, que tenga que luchar, que tenga que gritar. Y que él tenga que hacer contra todas las cosas del mundo, ¿verdad? Que tenga que él ahí comenzar a unir a la gente, a la gente de buena voluntad. Y todos los otros miramos desde lejos. Todos los otros, ¿eh? Que te coma michi, más o menos. Eso es lo que pasó con los santos, ¿verdad? Y sin embargo, es lo que el Evangelio dice. Has ocultado estas cosas a los sabios, o a los que se creen prudentes, inteligentes, pero has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, nuestro camino, queridos amigos, en este momento es caminar, mirar, entender, saber cómo Dios nos está pidiendo que con mucha humildad, que con mucha sencillez y sobre todo, como dice aquí, con mucha pequeñez podamos hacer grandes cosas. Porque al final de cuentas no somos nosotros, ¿verdad? Eso es lo que te quiere decir el Señor. No somos nosotros. El que dirige la historia será siempre Dios. Y por lo tanto, somos nosotros quienes tenemos parte esencial y fundamental en este camino, pero como instrumentos en manos de Dios. Y como dirá después, más adelante, el Evangelio, cuando dice esta frase. Cuando ustedes terminen de hacer todo lo que tenían que hacer, le digan simplemente, somos siervos inútiles. Hicimos lo que teníamos que hacer. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí debería juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, en ti confiamos. Señor, en ti confiamos. Por el pueblo de Dios, que peregrina en el Paraguay, para que impulsado por el Espíritu Santo, sea fermento de paz, fraternidad y solidaridad en este suelo bendito, oremos al Señor. Señor, en ti confiamos. Por nuestra patria, para que sea verdaderamente un hogar para todos, donde todos también nos sintamos corresponsables de su destino, de su progreso, de la genuina reconciliación y de la paz, oremos al Señor. Señor, en ti confiamos. Por una mayor seguridad vial en nuestro país, para que la intercesión de San Cristóbal acompañe a todos los conductores y los haga crecer en la responsabilidad sobre sus vidas y la de los demás, oremos al Señor. Señor, en ti confiamos. Por nosotros aquí reunidos, para que sabiendo recurrir al Señor en nuestros cansancios y agobios, sepamos con nuestra presencia llevar a todos gracia y consuelo, oremos al Señor. Señor, en ti confiamos. Padre de bondad, escucha todas nuestras intenciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, señores, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora a piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Oración. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo nuestro Señor, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito es que viene el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Bendito es que viene el nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que hoy es y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesús. Jesús. Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 ABN. Amén. Oración final Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Santa Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Hemos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo María, pues tú eres mi madre, eres mi tía. Tú eres mi tía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María No solo momento todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor No solo momento todos los días No solo momento todos los días No solo momento todos los días